Ya estamos aquí, un día más, estudiando la Biblia juntos en nuestro punto de encuentro. Muchas gracias por acompañarnos y muy bienvenido. Como sabéis, estamos tratando la serie El Evangelio en Gálatas. Hoy vamos a estudiar juntos el undécimo tema de esta serie, titulado Libertad en Cristo. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompañan Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de estar otro programa más, pudiendo estudiar Gálatas y creciendo cada vez un poquito más. También está con nosotros Sara Pastor. ¿Cómo estás, Sara? Pues muy feliz de seguir avanzando en Gálatas. Ya nos acercamos hasta el final y espero que sea una bendición para todos los que siguen el programa. Y también nos acompaña Israel Guntin. ¿Qué tal, Israel? Pues muy bien, agradecido al Señor porque, desde luego, estamos aprendiendo muchísimas cosas del libro de Gálatas para nuestra vida. Antes de comenzar, quisiéramos recordaros que tenéis a vuestra disposición los cursos en quecurso.com, donde podéis hallar cursos de familia, de salud, cursos bíblicos, de educación y otros muchos. Totalmente gratuitos. Están a vuestra disposición. Ahora sí, vamos a comenzar con el tema de hoy. En Gálatas 2.4, Pablo se refirió brevemente a la importancia de proteger la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pero, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de libertad? Lo cual hace muy a menudo. ¿Qué incluye esta libertad? ¿Cuán lejos llega esta libertad? ¿Tiene límites? ¿Y qué conexión tiene la libertad en Cristo con la ley? Pablo aborda estos temas al advertir a los Gálatas acerca de dos peligros. Primero, el legalismo. Los oponentes de Pablo en Galacia estaban tan enfocados en intentar obtener el favor de Dios por medio de su comportamiento que perdieron de vista la naturaleza liberadora de la obra de Cristo, de la salvación que ya tenía en Cristo por la fe. El segundo peligro es la tendencia a abusar de la libertad que Cristo obtuvo por nosotros, cayendo entonces en el libertinaje. Quienes sostienen esta visión suponen erróneamente que la libertad es incompatible con la ley. Tanto el legalismo como el libertinaje se oponen a la libertad porque ambos mantienen a sus adherentes en una forma de esclavitud. Sin embargo, la apelación de Pablo a los Gálatas es que permanezcan firmes en la verdadera libertad que es su posesión merecida en Cristo. Y para comenzar, me gustaría que le hablaseis a nuestros amigos, le comentaseis qué significa en nuestra sociedad la libertad, qué es para Dios en cambio la libertad, cuál es el concepto, hacia dónde nos conduce la libertad que presenta la sociedad y hacia dónde nos conduce la libertad que nos propone Jesús. Bueno, el concepto de la libertad es un concepto que es muy extenso y sobre todo para poder entenderlo tenemos que saber el concepto de su contraposición, que es la esclavitud, la libertad y la esclavitud. Durante muchos siglos vemos que han existido esclavos. ¿Qué es la esclavitud? La esclavitud o los esclavos era alguien que estaba bajo la opresión de algo o alguien. Puede estar bajo la opresión de un sistema, bajo la opresión de una persona, por lo tanto se le llamaba esclavo. ¿Por qué? Porque estaba bajo su opresión. La libertad se entendía por el contrario, no estar en esclavitud, no estar bajo la opresión de nada. Por lo tanto en el siglo XXI en esa sociedad la libertad se entiende estar fuera de las reglas. Por ejemplo, estar fuera de cualquier tipo de ley. Entonces esa es libertad, la libertad es hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Así se resumiría en el siglo XXI con lo que es la libertad. Pero al contrario, la libertad vemos que no es eso. La libertad que nos propone Dios es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la libertad que nos propone Dios es caminar hacia lo que nos lleva a nuestro propio bien progresivamente o inmediatamente. Y al contrario, la esclavitud sería lo que nos mata o lo que nos hace daño inmediatamente o progresivamente. Por lo tanto, si nosotros entendemos que la libertad que nos propone Dios es realmente hacer lo bueno para nosotros mismos, inmediatamente o progresivamente, las leyes serían buenas. Porque en realidad en ningún momento estamos sin leyes. Vamos a ponernos a pensar. En la escuela estamos bajo leyes, en la universidad también tenemos leyes y reglas. Cuando vamos en nuestro coche tenemos leyes y legras. Cuando estamos en casa también hay reglas sociales e incluso con nuestros amigos. Con nuestros amigos también hay reglas y hay leyes sociales que tal vez no están estipuladas, pero que sin duda alguna existen. No puede hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. Entonces el concepto de libertad se desmonta debido a que yo no puedo hacer lo que yo quiero cuando yo quiera. Y cuando lo intento al final me estoy haciendo más daño. La libertad que nos propone Dios es una libertad pensada. Una libertad que realmente va caminando en nuestro propio bien. Entonces la esclavitud sería estar bajo la opresión de algo o alguien en este momento. O algo que me haga daño inmediatamente. Por ejemplo, un vicio. Un vicio podría ser ser esclavo de eso. Porque no estoy siendo libre. Porque estoy bajo la opresión de algo. Porque me está dañando inmediatamente o progresivamente. Por ejemplo, también una persona, una relación enfermiza. Cualquiera de esas cosas que me esté oprimiendo, yo creo que es el concepto de libertad y de esclavitud. Ese es el esclavo. Y lo contrario, ser libre es hacer cualquier cosa que sea para tu bien. Caminar en las reglas, caminar en las leyes. Debido a que eso es lo bueno. Y eso me hace bien. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, dice Pablo, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor es ahí donde hay libertad. Bueno, si nosotros hacemos caso como el apóstol Pablo, que se dirige muchas veces al Antiguo Testamento, podemos ver que cuando Dios creó al hombre, lo creó libre. Y ellos perdieron la libertad y se convirtieron en esclavos cuando desobedecieron y decidieron tomar su vida por su propia cuenta. Entonces dice que cuando Dios se acercó a ellos, ellos estaban desnudos, escondidos y tenían miedo. Así que vemos algunos puntos importantes que nos indican en qué consta la libertad y en qué consta la esclavitud. La libertad tiene que ver cuando Dios está presente en el corazón del hombre, como estaba Adán y Eva antes en la creación, y la esclavitud tiene que ver cuando Dios está ausente. Es una relación rota con Dios. Es interesante que Pablo, como decíamos, usa muchas veces el ejemplo en el Antiguo Testamento. Si nosotros podemos ver aquí dos aspectos importantes en cuanto a lo que es la libertad. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Un esclavo no tiene derecho a nada. Un esclavo le mandan y él no puede tomar decisiones. Simplemente él tiene que hacer lo que sus jefes o dueños, mejor dicho, dueños, es una palabra más correcta, pues le imponen. Ahora, ellos, por la gracia de Dios, lo único que tienen que hacer es dejarse llevar y participar de la promesa que Dios le había hecho. Entonces, en Éxodo capítulo 14, versículo 15, aquí podemos ver dos aspectos fundamentales de la libertad. Por ejemplo, uno es el aspecto objetivo y otro es el subjetivo. El objetivo es lo que Dios viene a hacer a nuestra vida. Él viene a nuestra vida para liberarnos. Ese sería el objetivo. Pero después está el subjetivo, es lo que Dios hace en el hombre. Uno es lo que Dios hace por el hombre, que lo saca de la esclavitud, y otro es lo que Dios hace en el hombre, que ahora quiere enseñarle a vivir libremente. Así que la libertad comienza única y exclusivamente cuando Dios entra en el corazón del hombre y, a partir de ahí, Él tiene un nuevo camino en la libertad. Pero la libertad es un camino, un proceso, mejor dicho, que lleva toda una vida. Y así que uno podemos decir que es lo que Dios hace por el hombre. Dios saca al pueblo de Israel, lo hace porque Él quiere, lo hace por su gracia. El hombre, lo único que tiene que hacer es descansar en esa bendición. Pero Dios también quiere hacer algo mucho más importante y es enseñarle ahora a vivir en la libertad. Así que ya no es algo que quede excluido Dios, sino que ahora participa Dios mismo en el corazón de esa persona del creyente para que pueda caminar juntos en un proceso que dura toda una vida hacia la libertad. Es por eso que cuando Adán y Eva pecan, son esclavos del pecado, como tú bien dijiste. Por lo tanto, nosotros también podemos estar siendo esclavos del pecado. Y Cristo al final nos libera de eso, nos libera de esa tagura del pecado. Y nos hace libres. Y al hacernos libres, no significa que no vayamos a pecar más. Sino significa que nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir, ahora ya no se rige bajo el pecado. Ahora ya quien reina en nosotros no es el pecado, sino es Cristo. Y es por eso que cuando en el Espíritu hay libertad, es porque el Espíritu nos lleva a Cristo. Entonces, el Espíritu nos conduce hacia nuestro bien, hacia la salvación. Y el pecado nos conduce hacia donde es, a la perdición. Por lo tanto, en realidad, cuando nosotros pecamos, cuando nosotros vivimos un estilo de vida pecaminoso, abierto, nos acercamos cada vez más a la perdición, a la no salvación. Y somos esclavos del pecado. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida por fe y por gracia, nos volvemos libres. ¿Por qué? Porque ahora no caminamos a perdición, sino a salvación constantemente. Porque es lo que nosotros queremos, salvarnos en Cristo. Y eso nos hace libres. Eso cambia completamente la dimensión del concepto libertad. Porque hoy en día la libertad se puede entender como hacer lo que yo quiero. Pero realmente la Biblia dice que tú no haces lo que quieres, sino haces lo que tú no quieres, muchas veces, porque tú eres esclavo de tus propias inclinaciones. A veces uno no quisiera comportarse de tal manera o responder de tal manera o actuar de tal forma. Sin embargo, lo hace porque es esclavo de sí mismo. Sin embargo, dice la Biblia que cuando Dios viene a tu corazón, llega a tu vida porque tú lo recibes, lo que hace él es un proceso. En ese proceso, lo que hace es que ahora ya no actúas tú, sino que ahora actúa Dios en ti. Entonces, es lo que Pablo se refiere a la libertad. Y cuando él está hablando en el libro de Gálatas, a los Gálatas, de que ellos, en el capítulo 5, versículo 1, él dice manteneos pues firmes en la libertad, pero no una libertad cualquiera, no una palabra, un concepto, sino la libertad en Cristo Jesús. Es el único que puede devolver esa capacidad que se perdió en el Edén. Es muy bonito lo que comenta Israel en este versículo porque por nosotros mismos no podemos nunca llegar a ser libres, no hay nada que podamos hacer para conseguir esa libertad, sino que es por medio de la fe en Jesús que él nos lleva de nuevo a este estado de libertad en el que, como resultado del sacrificio que él ha hecho por nosotros, ahora, como os decían antes, volvemos a estar en el camino permanente de la salvación y de la libertad. Nos libera, por un lado, de la opresión de las leyes, como hemos visto en capítulos anteriores de Gálatas, del legalismo, y por otro lado, como comentabas, también del hacer lo que quiera. Eso no es la libertad, eso es un concepto erróneo de la libertad. Entonces, en Cristo encontramos la verdadera libertad en la que estamos libres de la esclavitud, del pecado, de los impulsos naturales que podríamos tener que nos llevarían a un libertinaje y libres del legalismo de estar sujetos a la ley. Muchos han entendido también la libertad como tomar decisiones. Dicen, el libre albedrío, y piensan que la libertad es como una palabra homóloga paralela al libre albedrío. Por lo tanto, yo tomo decisiones y soy libre. Y claro que no, yo puedo tomar decisiones que me lleven a ser esclavo aún siendo libre, aún estando en un país libre en el siglo XXI, teniendo la libertad regalada, yo puedo estar decidiendo ser esclavo. Yo puedo estar decidiendo tener un vicio, yo puedo estar decidiendo tener una relación enfermiza, yo puedo estar decidiendo muchas cosas. Por lo tanto, camino en pecado, camino en esclavitud. Pero también puedo decidir, bajo la influencia del Espíritu Santo, puedo decidir ser libre, libre en Cristo. Por lo tanto, no es una cuestión de decisión solamente, es una cuestión de dónde caminas. ¿En dónde estás caminando? ¿En libertad o en esclavitud? Caminar en libertad es caminar con Cristo, acercarse a Cristo constantemente. No solamente es decidir, porque eso es bajar mucho el concepto de la libertad. Y en oposición a lo que estás diciendo, puede haber alguien que todavía en el mundo existe la esclavitud, puede haber alguien en situación de esclavitud y por el contrario ser libre en Cristo. porque no tiene nada que ver esta libertad que nos presenta Pablo y nos presenta Dios con la libertad del mundo. Entonces, una persona que tenga fe y que por la gracia de Dios crea en el sacrificio de Jesús, puede estar en el camino de la libertad, aunque por desgracia en este mundo esté bajo una esclavitud. El apóstol Pablo, el concepto de libertad lo usa él muchísimo para hacer una definición del Evangelio y lo da en un contexto, además, bajo el imperio romano, que precisamente los romanos lo que tenían eran muchísimos esclavos. Así que Pablo usa esta palabra libertad en ese contexto sobre todo de esclavitud para muchas personas que puedan encontrar la libertad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que entender, según explica la palabra de Dios, que la libertad se pierde en el Edén cuando el hombre peca. Ahí se pierde la libertad y la libertad se recupera cuando Cristo muere en la cruz. Así que la libertad es algo que está no es algo que yo me gano, es algo que Jesús hizo porque él quiso y eso está en la cruz. Es alguien que todo el mundo, todo ser humano de este mundo puede ir a buscar, puede recibirla, puede interiorizarla, vivirla, experimentarla y también es cierto que es posible vivir un Evangelio y no vivir libre. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí para nosotros. Podéis ir a la iglesia, podéis estar viviendo tradiciones, incluso podéis ser un líder de iglesia, sin embargo, estar viviendo un Evangelio muy diferente, un Evangelio ineficaz que no transforma y puede estar perdiéndote cada día. Es precioso esa expresión de Pablo, ¿verdad? Libertad en Cristo. Sobre todo para que nuestros amigos que siguen el programa les queden bien los conceptos, entiendan bien, me gustaría que hablaseis qué cosa es libertad y qué cosa es libertinaje, qué diferencia hay entre uno y otro. Bueno, hay un texto bíblico que lo traduce muy bien, justo en Gálatas 5.13, donde dice, vosotros hermanos habéis sido llamados a ser libres. Cristo ha muerto ya para que ustedes sean libres. Pero dice, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor unos con otros. El libertinaje es muy común ahora en las religiones donde dicen, bueno, Cristo ya murió por mí. Bueno, yo ya estoy salvo. Tenemos permiso de hacer lo que queremos cuando queremos. Y es justo eso, ¿no? El libertinaje es ponerle a la libertad en Cristo, al concepto de libertad, un hago lo que yo quiera cuando yo quiera. Es un libertinaje, se me está permitiendo hacer todo lo que yo, lo que a mí me apetezca. ¿Por qué? Porque ya estoy salvo. Entonces es un libertinaje dentro de un concepto donde simplemente la sociedad dice, mira, vamos a hacer lo que queramos. Da igual las leyes, da igual las reglas, da igual todo lo que haya. ¿Por qué? Porque ahora está permitido. Tengo una nueva vida, Cristo me ha salvado y muchas iglesias siguen este concepto. Estoy salvo y la salvación no se pierde. Si me salvo por fe, entonces como me salvo por fe puedo hacer lo que yo quiera cuando yo quiera. Y el Señor me perdona, da igual. El perdón del Señor no tiene límites. Por supuesto, el perdón del Señor no tiene ningún límite. Pero, pero, podemos crear libertinaje donde cualquier cosa que yo haga simplemente digo, está permitido, me da igual las reglas. Y eso no es así. Eso no es así. El libertinaje, desde luego que Pablo es muy inteligente porque él, fíjate que para, en un contexto que él habla, sobre todo para legalistas, que es el problema que está sucediendo en Galacia, desde luego no va a dejar ni mucho menos que quede como la intención o la idea de que la ley no es importante. Porque en el capítulo 5 Pablo va a hablar también de aquellos que quieren entonces despreciar o menospreciar la ley de Dios. Sin embargo, vemos como la carta a Gálatas tiene que ver mucho también hoy con nuestra manera de vivir la religión. porque aquellos que usan la ley para ganarse el favor de Dios pues la defienden. Pero también hay otros que utilizan el libertinaje que habla Pablo aquí para despreciar la ley de Dios. Entonces vemos como Pablo aquí interioriza lo que dice Segunda Timoteo 3.16 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir. Por eso hemos hablado tanto de la importancia que es acercarnos a la Biblia con la intención de que Dios pueda corregirnos. ¿Para qué? Para no desviarnos de ni un lado ni otro. El legalismo es una desviación bíblica de algo que Dios no propone. Es de otro evangelio diferente. El libertinaje que es aquellos que desprecian la ley de Dios es también otro evangelio diferente. Es otra desviación completamente. Lo que pasa es que Pablo está hablando ahí sobre todo para legalistas. En el tiempo que Pablo vive pues sobre todo se trata de ganarse el favor de Dios a cambio de hacer algunas cosas. Pero fíjate que Judas él ya dice en el capítulo 1 versículo 4 porque muchos se han infiltrado desde hace tiempo para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, es la oposición al legalismo pero realmente son dos herramientas que lo que hacen es desviarnos del evangelio. Jeremías dice que dos males se ha hecho mi pueblo me abandonaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí pozos pozos que no contienen agua. Muchas veces nosotros si nos dejamos llevar solamente por lo que escuchamos en YouTube en Internet muchas predicaciones muchos líderes que hablan cualquier cosa y eso lo hacemos de nuestra vida espiritual lo que pueden producir son estas cosas desviaciones teológicas. La palabra de Dios nos invita a que nosotros vayamos al texto para que podamos ser corregidos y desde luego yo puedo decir que en estos programas a la hora de estudiar estos temas yo he aprendido mucho también he tenido que ser corregido en algunos aspectos entonces es interesante que Pablo no deja lugar a duda para que haya cualquier desviación cualquier malentendido la ley es importante pero no está por encima de la gracia de Dios así que cuidado cuidado con nuestras propias ideas y sobre todo de ser copia de ideas de otros porque al final eso nos lleva a esclavitud también tanto el legalismo nos lleva a una esclavitud y el libertinaje nos lleva a una esclavitud ¿por qué? porque el legalismo nos lleva a estar esclavos de tradiciones que ponemos arriba de la salvación pero el libertinaje nos lleva a ser esclavos de nuestras propias decisiones en contra de que estamos actuando en contra de lo que la ley dice por decir Cristo me ha salvado y dejo la ley de un lado y al dejarla de un lado me equivoco también porque la verdad no estoy caminando en libertad sino estoy caminando en esclavitud haciendo acciones aparentemente que están bien pero que no están bien y caemos a lo mismo que Pablo por eso tuve que dar cuenta en un momento de su vida que su perspectiva y lo que él hacía con buena intención estaba mal estaba mal estaba mal que persiguiera cristianos pero él creía que era lo que Dios le mandaba entonces al final tuvo que darse cuenta de que estaba equivocando y cambiar de perspectiva de vida por lo tanto en Damasco lo cambia recibe a Jesús y lo que tenemos que hacer es encontrarnos con Cristo y Cristo nos lleva a la ley y el Espíritu Santo nos lleva a Cristo por lo tanto cuando nos encontramos con él es cuando realmente podemos ser libres antes tanto Israel como Josías habéis mencionado la palabra legalismo me gustaría que explicaseis un poco más para los que siguen nuestro programa el concepto legalismo y sobre todo que amenazas o que males implica bueno legalismo podemos decir que es una palabra en el término jurídico igual que la justificación así que brevemente podemos decir que el legalismo tiene que ver como la manera del hombre justificarse delante de Dios entonces el legalismo es un peligro realmente ¿por qué? porque lo que hace es sacar a Cristo de delante Cristo no es importante Cristo no es eficaz ¿para qué murió Jesús entonces? el legalismo es el hecho de ganarse el favor de Dios no es alguien que se comporta mal porque los gálatas conocían a Jesús Pablo les había llevado el evangelio a los gálatas les había enseñado la vida de Cristo lo que había hecho su obra su persona no son personas que vivan la religión de manera inmoral como en otros casos Pablo tiene que escribir algunas cartas podemos decir que son cristianos intachables personas que se consideran buenas personas tienen una una visión de sí mismo pues demasiado alta ahora ¿qué implicaciones tiene esto? bueno la primera es que quita a Cristo de delante eso quizás sea la más grave por lo tanto sigue viviendo en la esclavitud del pecado porque siguen siendo pecadores se siguen justificando delante de Dios por lo que hacen no por lo que son no por los méritos de Cristo sino por sus propios méritos no se ven como pecadores pero si ven a los demás como pecadores eso lleva a la frustración a la decepción por lo tanto produce vidas miserables que en vez de reconocer que uno pues necesita de Dios lo que hace es reproducir su miseria en la vida de los demás también produce que seas pues una persona inútil hacia otros porque lo que no viene de la gracia viene de lo que hace uno por lo tanto los demás siempre van a estar en una posición más baja que tú así que todos son aspectos negativos ninguno positivo es una religión que no es el evangelio que Pablo habla aquí sino que lo que hace es llevarte cada vez más y más lejos de la gracia de Dios de la libertad en Cristo Jesús y sobre todo de una transformación que vivifica y que te ayuda a reflejar más y más el carácter de Jesús y siguiendo con lo que dice Isra decía que los gatas podrían ser cristianos intachables yo creo que lo más peligroso del legalismo es que tienes las prioridades correctas pero en orden equivocado y eso a veces es muy complicado de darse cuenta porque tú ves que realmente sí que estás siguiendo lo bueno sí que crees en Jesús le aceptas como el hijo de Dios y como tu salvador pero el simple hecho de intercambiar la fe en Jesús por las obras de cambiarlo de lugar hace que todo esté distorsionado y todos los frutos que salen de ahí no son buenos a veces puede ser muy sutil y es importante leer mucho la Biblia y orar mucho a Dios para que nos ayude a darnos cuenta de estos pequeños errores porque las consecuencias como ha comentado Israel son desastrosas para uno mismo y para la gente que tiene alrededor claro porque los peligros son muchos un legalista puede destruir una iglesia puede destruir una iglesia ¿por qué? porque hay mucho juicio hay condenación porque no está la gracia y al no estar la gracia se acaba la unión en Cristo Jesús porque ya hay una jerarquía de quien es mejor que otro ya hay un estándar de quien pone el listón más alto que otro ya hay una rigurosidad en las acciones ya puedo yo hacer y ganarme el cielo por lo tanto uno de los peligros que entraña principalmente es el juicio es juzgar es criticar es como dijo Israel ver al otro y señalarle decirle no haces las cosas correctas no eres vegetariano no te vistes bien no usas corbata entonces eso al final de cuentas trae un legalismo a la iglesia que es una iglesia amargada es una iglesia amarga donde no existe el amor y donde está el legalismo no puede existir el amor porque ese amor se basa en Cristo y se basa en la gracia de Dios por lo tanto al final Cristo nos dijo los van a conocer ¿cuándo? cuando los améis cuando se améis cuando se comprendan cuando la gracia esté en su iglesia y si no lo existe se pone como tú dijiste la ley arriba y la ley va en segundo plano el legalista es aquel que se fija en lo que hace no en lo que es el legalista es aquel que pretende ganarse el favor de Dios y sobre todo es aquel que no vive bajo el pacto de la gracia y no vivir bajo el pacto de la gracia pues conlleva a que uno no pueda ser transformado cada día es aquel que tiene un concepto del pecado también equivocado porque cree que el pecado es aquello que yo hago no lo que yo soy y la Biblia nos dice que el pecado es lo que yo soy yo soy pecador en mi estado en mi vida física, mental, espiritual social todo mi ser es pecado así que el pecado lo entienden como algo que una vez que te entregas a Dios tú ya no puedes pecar porque si no no estás cumpliendo con la ley así que eso hace que proyecten los demás que sean siempre pecadores porque entienden que ahora ya no pueden pecar y claro la persona que vive en Cristo Jesús es una persona que entra en un proceso en un proceso que teológicamente se define como santificación y la santificación es un proceso donde a través del Espíritu Santo a través de fracasos a través de experiencias a través de triunfos pero siempre en Cristo uno entiende que es Jesús quien vive en nuestro corazón y que nos permite siempre seguir adelante el legalista no el legalista se basa en sus propios méritos realmente el legalista se presenta delante de Dios con todo lo que él pueda hacer así que como decíamos ¿qué papel tiene aquí Jesús? ¿para qué derramó Jesús su sangre? porque si los méritos mis méritos son suficientes para ganarme la salvación o el favor de Dios para que él se ponga contento pues entonces para que Jesús me hizo falta y el legalismo a veces entra también en cosas muy sencillas por ejemplo yo he escuchado muchas veces aquellos que se sienten mal por no leer la Biblia o por no orar y hay muchas personas que no tienen ganas de leer la Biblia entienden que no leer la Biblia pues hace que Dios no les bendiga y claro estudiar la Biblia tiene que venir por un agradecimiento y una motivación de querer conocer a Dios así que antes de que yo quiera leer la Biblia tiene que venir la gracia de Dios para que él impulse mi motivación a conocerlo más porque en cosas muy sencillas puede estar el legalismo puede estar el legalismo en coger pues una responsabilidad de iglesia porque si no puede ser que los demás piensen o que Dios no esté contento conmigo y muchas personas entienden que a través de los pactos que yo hago con Dios pues es como Dios me puede bendecir si yo no cumplo Dios no me bendice y eso no se da solamente en el cristianismo sino en el paganismo ya era el pacto que tenían los reyes antiguamente con sus dioses por eso sacrificaban a sus propios hijos para que a cambio de darles lo mejor los dioses pudieran bendecirlas posiblemente el peligro más grande para la persona que es legalista es que no se da cuenta de su propia situación es como la parábola que contó Jesús el publicano ¿verdad? y el fariseo aquella persona se veía ya perfecta ya no necesitaba nada más porque el Señor yo soy así hago esto y claro una persona que ya se considera que es perfecta deja de lado a Jesús deja de lado la gracia y puede perderse dentro incluso de la iglesia Mateo 25 por ejemplo dice que cuando Cristo venga y separará a unos y a otros pues les agradecerá a unos por haber hecho tantas cosas buenas por los demás y ellos dicen pero nosotros ¿cuándo hemos hecho estas cosas? es decir este es un ejemplo claro de que cuando nosotros vivimos cuando Cristo vive mejor dicho nosotros lo que se reproduce en nuestra vida es algo hasta inconsciente lo que hacemos no es fruto para ganarnos el favor de Dios sino es un fruto del nuevo nacimiento en Cristo Jesús es el fruto del Espíritu Santo actuando en nuestra vida por eso que el Evangelio no es algo místico no es algo oscuro sino el Evangelio es tan sencillo como abandonarte y rendirte a los pies de Jesús y disfrutar del goce de la salvación porque otra cosa más el legalista nos dice o el legalista dice que disfrutar es un pecado incluso llegan esos puntos y Jesús tuvo que hacerle frente a muchos de estos a esta manera de ver la religión los judíos tenían pues este concepto de disfrutar incluso el sábado disfrutar en sábado es un pecado gozarse reírse alegrarse incluso participar del pueblo judío Dios le había dado hasta muchas fiestas que todas caían en sábado para que ellos disfrutaran para que participaran pero al igual que el legalismo es una desviación del Evangelio repito tan malo también es el libertinaje siguiendo aquí en el capítulo 5 de Gálatas donde Pablo habla tanto de de la libertad en Cristo es incompatible la libertad con la ley no al contrario como hemos estado comentando hasta ahora la libertad en Cristo nos acerca a la ley de Dios porque para ser libres de nuestro pecado como comentaba Israel somos pecadores para ser libres de la esclavitud que el pecado nos provoca lo que necesitamos es acercarnos hacia la ley de Dios que es perfecta como Dios es un reflejo del carácter de Dios y cumpliendo entre comillas acercándonos esa ley es de la única manera en la que nos podemos liberar del pecado en nuestras vidas porque eso es las perfectas normas de convivencia entre nosotros con Dios entre nosotros con la gente de alrededor y hacia nosotros mismos también la libertad en Cristo no se concibe sin la ley de Dios van unidas y es por eso que justamente la ley la ley es la que rige la libertad porque la ley es la protectora de esa libertad la ley es la que evita el libertinaje la que evita el legalismo y justamente es ello pero hay que poner un matiz cuando yo me acerco a la ley tengo que hacerlo en Cristo en Cristo y con Cristo porque Cristo nos ayuda a cumplir la ley porque Cristo es el que ha vencido el pecado porque es lo que dijo Israel se perdió la libertad y con Cristo se volvió a ganar ¿por qué? porque Cristo venció el pecado en la cruz porque Cristo resucitó y venció la muerte también por lo tanto ya somos libres de la consecuencia que trae el pecado que es la muerte ¿por qué? porque la gracia nos libra de la muerte nos libra de la perdición y justamente la ley la ley es la que se dio por nuestras transgresiones y cada vez que nos acercamos a ella sin Cristo estamos condenados por lo tanto no es incompatible es incompatible la libertad con la ley cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida cuando nuestro concepto de libertad es erróneo pero cuando tenemos a Cristo en nuestra vida y nos acercamos a la ley somos libres porque no estamos condenados bajo ella y es cuando la ley cumple su función que es la de formarnos que es la de corregirnos que es la de tener un espejo y decir ¿en qué me estoy equivocando? por lo tanto podemos empezar a vivir la libertad hoy no es algo que se va a vivir en el cielo es lo que podemos empezar a vivir hoy porque Cristo ya está aquí porque el cielo se ha acercado a nosotros Emmanuel Dios con nosotros por lo tanto si tenemos a Cristo y el Espíritu Santo en nuestro corazón somos libres justo por eso porque caminamos en la ley nos esforzamos pero en Cristo en Cristo completamente porque ya somos salvos en él porque ya no hay perdición en nuestras acciones sino hay salvación en nuestros intentos de poder acercarnos a Cristo y acercarnos a la ley fíjate que el texto de Gálatas capítulo 5 versículo 13 Pablo aquí enfatiza sobre la idea del libertinaje pero antes está hablando sobre aquel que es legalista claro el legalista tiene un problema y es que se preocupa solo de sí mismo por lo tanto está preocupado de lo que puedan pensar los demás eso lo esclaviza porque no le permite disfrutar por otro lado es tal que usa la gracia de Dios como libertinaje y también se preocupa de sí mismo no se preocupa de los demás no le importa realmente lo que piensen los demás así que los dos tienen una connotación de vivir otro evangelio hacia sí mismo sin embargo aquí Pablo fíjate que el evangelio tiene una reproducción siempre hacia el prójimo y en el capítulo 5 versículo 13 dice vosotros hermanos habéis sido llamados a ser libres pero no uséis la libertad para satisfacer la carne sino servíos con amor los unos a los otros o sea el evangelio auténtico además de transformar tu vida lo que hace es que tú seas una bendición para otros es totalmente lo contrario con aquellos que viven en el legalismo o en el libertinaje que tanto uno como el otro lo que hace es que viven para sí mismos por eso Pablo en el capítulo 1 dice que cualquiera que os predique otro evangelio sea condenado porque otro evangelio no produce nada en el corazón del hombre otro evangelio simplemente hace que tengamos una creencia que no sirve para nada ¿por qué? porque Pablo sabe muy bien lo que está diciendo porque él lo ha experimentado él sabe que el evangelio que vive de la gracia se basa en una persona que actúa favorablemente en su interior entonces cualquier otro evangelio no reproduce nada en el hombre al contrario no sirve para nada Cristo no está no está el espíritu no hay bendición no hay vida no hay libertad por lo tanto yo no soy una bendición para otros pero el evangelio auténtico el evangelio de la gracia el evangelio donde uno se rinde a los pies de Jesús lo que hace que ese hombre sea transformado sea renovado una nueva vida que empieza ahora en la libertad y cuando uno es libre pues entonces es una bendición para los otros porque ahora yo ya no vivo en mi egoísmo sino ahora me empiezo a preocupar del prójimo así que yo ahora no quiero acumular todo para mí sino también quiero repartir quiero ser un mejor jefe ser un mejor padre ser un mejor hermano un mejor amigo un mejor yerno seré una persona buena en todos los aspectos mejorable cada día pero una bendición para todos también cada día y es por eso que tiene mucho sentido el versículo 14 cuando Pablo recuerda las palabras de Jesús y dice porque toda la ley se cumple en un solo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo y es lo bonito que el legalista no entiende que la ley se resume en estas dos cosas amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo se ha entendido completamente mal la ley porque la ley se basa en el amor y si en la ley y en la aplicación de la ley no hay amor entonces estamos cayendo en una posición legalista y es ahí lo peligroso porque dice ¿de qué sirve que guardes la ley y Pablo lo dice en el 15 si se mordéis y devoráis unos a otros no sirve de nada y por lo tanto también Cristo no solamente vino a librarnos del pecado sino vino a librarnos de nuestra intención de ganarnos el cielo entonces también Cristo está invitando a esos cristianos que nos están escuchando que están bajo la opresión de lo que dijo Pablo de lo que dijo Pedro perdón en Hechos 15 que no puede ni cargar ni ellos ni sus padres que son esas tradiciones esas costumbres son todas esas cosas que se ponen arriba de Cristo es cargarle a Cristo y al cristianismo otra cosa al contrario haremos una religión a la carta de personas que escogían que guardar en un programa anterior bueno esto sí esto no esto sí lo hago esto no lo hago y el legalista al contrario el legalista se carga de cosas se pone más y más cosas y su camino en el cristianismo es pesado es triste y Cristo también vino a liberarnos de esto y dice venir a mí todos los que estén cansados y cargados porque yo los haré descansar descansar del pecado sí pero también descansar de ese legalismo también descansar de esas tradiciones que se pueden arriba de Cristo te dice déjalo déjalo todo solo necesitas a quien a mí a mí a Cristo Jesús el versículo 14 es un buen filtro entonces para nosotros como cristianos porque podemos decir que el impulso el primer impulso de una persona que ha conocido a Jesús desde luego es el tener la intención de ser una bendición para el prójimo así que es una buena pregunta como cristianos que podemos hacernos porque si se trata que el mandamiento se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo es decir si tú amas a tu prójimo como Dios también amas a ti entonces quiere decir que cuidado cuidado porque a ver si puedo estar viviendo entonces este tipo de evangelio porque si el impulso que hay en mi corazón es solamente de ir a la iglesia o hacer cosas buenas simplemente para que yo esté contento y no para hacerles bien a otros pues es un buen momento para reflexionar porque el evangelio se trata de que el impulso que tú ahora tengas sea de trabajar en obra de Dios de poder ser una de ayuda hacia los demás de poder brindarle las manos a otras personas de decir palabras ¿verdad? palabras que puedan ser de vida también para otros y también cuando uno se equivoca pues qué bonito que pida perdón porque el perdón también es un un filtro muy importante para saber si estamos viviendo este evangelio o no porque el perdón todos nos equivocamos y aunque estemos bajo la gracia y aunque estemos también disfrutando de esta nueva vida en Cristo Jesús nos vamos equivocando y todos los días nos equivocamos todos los días a cada momento nos estamos equivocando pero qué bueno saber que Dios nos va a mostrar cuando qué cosas tenemos que corregir y a aquellas personas que le hemos hecho daño pues ir a ellas y pedirles perdón porque el evangelio hace que esas relaciones no solamente con Dios sino también entre nosotros pues nos nos arreglemos que nos amemos y amarse no es no equivocarse sino es pues aprender a reconciliarse hay una frase que lo resuelve muy bien que es no importa si yo voy al cielo sino cuántas personas llevo conmigo o sea realmente la salvación no se centra en si yo voy a ir sino cuántas personas van a ir conmigo el uso de la palabra libertad que hace Pablo para un poco definir la vida del cristiano es muy interesante porque hace más uso Pablo que el resto de los escritores del Nuevo Testamento de hecho Pablo utiliza la palabra libertad o derivadas en unas 28 ocasiones 28 veces y el resto de los escritores o en el resto del Nuevo Testamento aparece solamente 13 así que es importante la palabra libertad ¿verdad? ¿podéis hablar un poquito más de esa idea que transmite Pablo libertad? Sí aparte de lo que ya hemos ido comentando hasta ahora para Pablo el concepto de libertad no es un concepto abstracto para él es no se refiere tampoco a la libertad de este mundo ni libertad económica ni política ni al libertinaje en contraposición de hacer lo que quiera sino que es la libertad lo ha comentado antes Israel de la condenación de la ley la libertad de la esclavitud que el pecado provoca en nosotros y la libertad del legalismo de una persona que se centra única y exclusivamente en la ley porque Josías lo ha dicho muy bien antes en ese momento es cuando la ley si te condena si tú te acercas a la ley sin Jesús eres condenado por la ley solo acercándonos a la ley con Jesús tenemos libertad y además es una libertad este concepto de libertad para Pablo es una libertad de pecado de muerte eterna y del diablo es la libertad que nos permite la vida eterna es la libertad que nos permite disfrutar la felicidad el gozo que comentaba antes Israel es la libertad que nos da una vida plena es la libertad que a pesar de las circunstancias que podamos tener alrededor confiamos en Jesús y podemos seguir adelante porque tenemos esa fe y sabemos que por su gracia somos salvos y es es un concepto tan importante lo repito tantas veces porque para él engloba muchas cosas esta libertad es un punto fundamental de todos los escritos de Pablo que el cristiano busque la libertad y como dice Israel en un contexto en el que la sociedad era una sociedad de esclava había mucha esclavitud entonces hablar de la libertad para ellos era como realmente puedo ser libre si vivimos bajo el imperio romano les debía dar una esperanza bestial porque ellos esperaban que Jesús les liberase del pueblo romano y cuando Jesús muere se quedan algunos chafados diciendo uy pero si este no tenía que ser el rey y el salvador que ha pasado como es que ha muerto y Pablo les dice no es que la libertad no es física en este mundo la libertad es en Cristo es un concepto mucho más amplio claro y es por eso que cuando tenemos una perspectiva diferente como cristianos tiene mucho que ver tiene mucho que ver en el concepto de libertad la perspectiva que tengamos sobre la vida porque por ejemplo en 2 Corintios 4.18 Pablo define muy bien lo que es la fe y el mundo espiritual fijamos nuestros ojos no en lo que se ve sino en lo que no se ve porque lo que se ve es temporal pero lo que no se ve es eterno y eso es lo que se refería a Cristo Cristo viene a este mundo a darles una nueva perspectiva un nuevo objetivo una nueva visión que no se enfoquen solamente en lo físico que no se enfoquen solamente en esto que estamos viviendo ahora porque eso es temporal y es por eso que la libertad principalmente es espiritual y tenemos que entender que el mundo espiritual es más real que el que estamos viviendo ahora porque es donde vive Dios donde vamos a vivir por lo tanto esto solamente es un viaje y en este viaje podemos ser esclavos de muchas cosas podemos realmente decidir ser libres y es por eso que el concepto de libertad va mucho más allá que el concepto físico y es muy bonito es muy bonito porque es un concepto espiritual que nos libera de todo o sea digamos que el concepto de libertad que nos propone Cristo va más allá de la esclavitud física como lo dijo Sara y es por eso que en este momento muchos amigos tal vez digan bueno yo estoy en esclavitud puede haber amigos que estén en esclavitud física de muchos tipos no lo sabemos por qué tal vez él quiere decidir ser libre físicamente pero no puede no puede salirse de ese problema y Cristo le dice hey tranquilo yo te hago libre yo te prometo la libertad tú aunque estés siendo esclavo físicamente tú vas a ser libre libre de toda opresión libre de todo y Pablo lo dice así por eso no desmayamos porque seremos libres en el versículo 16 aunque nuestro hombre exterior se va desgastando el interior se rueda cada día en Cristo y dice porque esta leve y momentánea tribulación produce una eterna gloria que supera toda comparación no importa qué momento esté pasando nuestros amigos que nos estén escuchando Cristo propone la libertad y te dice no te preocupes esta leve y momentánea tribulación va a producir una eterna gloria que no tiene ninguna comparación la libertad que tú quieres tener aquí no tiene comparación alguna con la libertad que te propone Cristo y que tendrás en el reino de los cielos claro es algo sobrenatural es un milagro cuando Jesús por ejemplo dicen los evangelios que multitudes le seguían desde luego no le seguían solamente por lo que él decía o enseñaba sino desde luego podían ver en él que su propuesta y su manera de vivir la vida además de tanta oposición que tenía al mismo tiempo percibían que en él podían encontrar esa libertad y entendemos que cuando Pablo habla de la libertad entiende que un milagro un milagro está sucediendo Jesús resucitaba personas sanaban enfermedades incurables expulsaba demonios devolvía la libertad a las personas que la habían perdido y nosotros podemos estar esclavos hoy en día de algún vicio de alguna costumbre de algún hábito que además de médicamente que se debe de tratar desde luego la propuesta bíblica la propuesta de Pablo es que Cristo te promete que si él vive en tu corazón tú vas a ser libre de esa atadura que te está presionando y que no te permite vivir y claro cuando romanos dicen en el capítulo 8 ¿quién puede separarnos del amor de Dios? pues desde luego está diciendo que ¿quién puede separarnos de ese milagro? de esa persona que entra en nuestro corazón y que produce una nueva vida ¿quién puede separarnos? desnudez, peligro, persecución, tribulación, angustia, trabajo, falta de dinero miedo cualquier cosa y él desde luego concluye Dios nos ama y nos ayuda a salir más que vencedores porque estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ni lo profundo ni ninguna otra cosa podrá separarnos del amor de Cristo Jesús esa es la promesa por eso cuando uno quiere vivir otro evangelio y quiere hacer sus propias ideas de lo que es el evangelio pues lamentablemente se pierde todo esto y claro yo puedo decir que lo que dice Pablo es verdad porque yo también tenía antiguamente ciertas tendencias a vivir un evangelio lo mejor diferente y desde luego puedo dar testimonio de que cuando este evangelio uno es consciente de cuando se arrodilla cuando cae a los pies de Jesús sabiendo quién es él pues Cristo viene a tu vida porque le dejas entrar de verdad y el Espíritu Santo puede ir trabajando día a día y puede hacer que tú pues tengas esa nueva dimensión de la vida y eso no hay dinero no hay nada en este mundo que pueda igualarlo así que desde luego a los que siguen el programa le invitamos a que puedan disfrutar de esta experiencia Pablo aquí en Gálatas está tratando de en cierta medida de atajar problemas conceptos erróneos ¿qué peligros concretos traía consigo el intentar obtener el favor de Dios a través de la circuncisión? Hombre tenía muchos peligros sin duda alguna el primero de ellos es que cuando tú intentas ganarte el cielo con tus propias acciones no ganas el cielo sino al contrario la perdición ¿por qué? porque no estás utilizando el método el único método que es para acercarse al cielo que es Cristo por lo tanto si no vas a Cristo y te reposas en él al final hay muchos caminos que parecen buenos como dice Proverbios pero son caminos de muerte retomando un poco el concepto que habíais comentado antes de que para Pablo en el versículo 14 dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo resume un poco la ley en el amor también Pablo en primera de Corintios 13 en el versículo 3 dice y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada me sirve la circuncisión podría ser un ejemplo que diese también Pablo ahí si hago las cosas simplemente con el objetivo de cumplir la ley para Dios no le sirve no sirve de nada caemos en el legalismo y lo ha dicho Josías en vez de ganar la salvación nos encaminamos hacia la perdición con lo cual es una lástima porque teniendo buenas intenciones lo estoy haciendo lo estoy haciendo mal solo Jesús nos puede conducir a la salvación nada de lo que nosotros podamos hacer o pensar nos va nunca a llevar al cielo la circuncisión no era ni es un problema el problema es hacer de la circuncisión el tema de salvación ellos se habían quedado con el pacto que había hecho Dios y Abraham Dios con Abraham Abraham solo tenía que recibir en cuanto a la circuncisión como un sello de identidad pero el pacto estaba hecho antes de la circuncisión cuando el hombre había caído un nuevo pacto un pacto bajo la gracia un pacto de que yo ahora entiendo que vosotros entráis en otra nueva dimensión que no podéis obedecer la ley así que yo en Génesis 3.15 pues lo que hago es que yo me entrego a favor de vosotros así que vosotros lo que tenéis que hacer es disfrutar de esto sin embargo ellos utilizaron la circuncisión como algo totalmente contrario de verdad queridos amigos es una de las palabras favoritas de Pablo sobre todo para definir el Evangelio incluye tanto lo que Cristo ha hecho por nosotros al liberarnos de la esclavitud del mundo como también en el modo en que somos llamados a vivir la vida cristiana sin embargo debemos tener cuidado de que nuestra libertad no caiga presa del legalismo ni del libertinaje Cristo no nos liberó para que nos sirviéramos a nosotros mismos sino para que pudiésemos entregar nuestra vida a ministrar a nuestro prójimo tanto el legalismo como el libertinaje son en realidad una forma de esclavitud la única verdadera libertad es la que Cristo nos ofrece el verdadero cristianismo está a un paso más allá de obedecer la ley está en amar como Jesús amó y reflejar su carácter ciertamente un verdadero cristiano no es el que dice o hace sino el que además tiene el carácter de Jesús más allá de las formas lo realmente importante es el fondo de la relación genuina con Cristo es el fondo el que configura la forma y no al revés ojalá podamos vivir con Él de tal modo que podamos reflejar su carácter de amor por su buena voluntad hasta el próximo programa nos encontraremos aquí de nuevo en Punto de Encuentro que el Señor os bendiga la fe genuina siempre obra impulsada por el amor cuando miréis el calvario no lo hagáis para tranquilizar vuestra alma en el incumplimiento de vuestro deber ni para disponeros a dormir sino para generar fe en Jesús una fe que obrará purificando el alma del fango del egoísmo cuando nos aferramos a Cristo por la fe nuestra obra acaba de comenzar cada hombre tiene hábitos corruptos y pecaminosos que deben ser vencidos mediante una lucha vigorosa cada alma tiene que pelear la batalla de la fe el que es seguidor de Cristo no puede actuar con falta de honradez en los negocios no puede ser insensible ni carecer de simpatía no puede hablar con aspereza no puede estar lleno de ostentación y amor propio no puede ser dominante ni emplear palabras ásperas o censurar y condenar la obra de amor surge de la acción de la fe la religión de la Biblia significa trabajo constante así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos dice Mateo 5.16 obrad vuestra propia salvación con temor y temblor porque es Dios el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad debemos buscar celosamente las buenas obras y debemos mantenerlas cuidadosamente si bien es verdad que nuestras múltiples actividades no nos asegurarán la salvación por sí mismas también es cierto que la fe que nos une con Cristo estimulará el alma a la actividad ¡Gracias! ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud familia temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como la verdad en dos minutos salud y vida embarazados frente al dolor a través del apocalipsis o valores de siempre entre otros recuerda quecurso.com